Es que es muy difícil de contar. Y eso que nos llega información y que tenemos gente que no cuenta, pero ¿qué va para adelante? ¿qué va para atrás? ¿Qué nos traicionó? ¿Qué nos traicionó? ¿Qué pasó? Es que es cierto, hay mucha gente que la verdad no entiende qué es lo que pasó. A ver, nosotros ayer lo contamos, a partir de las 2 de la tarde comenzaron a tratar la ley Omnibus en particular, una ley que se había aprobado el viernes en general. Es decir, iban a ir artículo por artículo. Un detalle no menor es que no era artículo por artículo. A pedido de un partido político de la Unión Cívica Radical, que esto es lo que complejizó también lo que pasó ayer, es que se analizó inciso por inciso. Claro, punto por punto de cada artículo. Punto por punto de cada artículo. ¿Qué pasó? Llegaron a una instancia de estos artículos, que para el gobierno eran importantes, donde el propio gobierno no logró la mayoría. Es decir, el gobierno sabe que hay 385 artículos, bueno, de los cuales para el gobierno 35 son importantes. Digo, ¿no? Bueno, estos artículos se estaban tratando en ese momento. Se dieron cuenta que no iban a obtener la mayoría para que se voten esos artículos. ¿Y qué es lo que hace? Una llamada de Santiago Caputo. ¿Se acuerdan quién es Santiago Caputo? El asesor presidencial. El arquitecto del gobierno que lo presenta Ramiro Marra, justamente que arranca a trabajar con Javier Milei en el 2021 y que se convierte en la mano derecha. Sí. Llama a Israel, porque acuérdense que el presidente Javier Milei está en una gira en Israel, que ya hoy se reunió con el primer ministro israelí. ¿Y qué le dijo? Que vuelva a comisión. Claro. Porque así la ley, como está planteada, no nos sirve. ¿Qué es la comisión? Que vuelva a tratarse... Bueno, entonces todos ahí empieza esta confusión, que decís, che, ¿qué pasó con la ley? Bueno, se aplica un artículo que es el 155. Es decir, cuando ocurre esto, la ley vuelve a foja cero. Y vos decís, entonces todos esos tres días en que hubo incidentes afuera del Congreso, en que se votó en general, tiene que volver todo de vuelta atrás. Yo te pregunto, la ley original era de 600 puntos, 600 artículos. ¿No es común que pase que no se dé el tiempo? Porque si no me da la sensación con que es un entrega, yo me da noche, metámosla, metemos 600 a ver cuál pasa. Eso le hubiese gustado al gobierno, que sea todo rápido.